Muchas gracias, nos vamos de inmediato a Franklin, se la 10 con 42 minutos, está Dani Muñoz, están retirando algunos kioscos, ah pero literal, ah, estás retirando el kiosco literal, no me esperaba esta imagen, digamos, pensé que en la metáfora están retirando kiosca, me, me, me sorprendieron, están retirando kioscos, pensé que estaban retirando las cosas de adentro un kiosco, pero parece que fue bastante literal el, el que sea, están retirando literalmente el kiosco Dani Muñoz, sí. ¿Y por qué esto Dani? Así es Julito, buenos días, mira, estamos ubicados en el pleno barrio Franklin, en particular en la intersección de calle Franklin con San Diego, y sí, este es el tercer kiosco que han retirado hasta el momento por parte de seguridad de la municipalidad de Santiago, producto de la reutilización de espacios públicos, están intentando rescatar en este caso, espacios que no están siendo bien utilizados, en el sentido de que estos kioscos están completamente abandonados hace ya más de dos años, desde que comenzó la pandemia, en todo ese tiempo la gente, mucha de ella, no pudo seguir trabajando en estos kioscos, muchos de ellos fallecieron, y finalmente estos espacios Julio Monse eran utilizados para que la gente realizara carretes alrededor de ellos, transacción de compra y venta y droga, mucha gente que orinaba también en estos kioscos. Por tanto, son distintos kioscos de Julito que están completamente abandonados y que hoy día se decidieron sacar, pero de raíz, incluso aquí se ve personal de la municipalidad de Santiago limpiando todo esto. Dani. Si tú me preguntas qué es lo que han encontrado en este lugar, Julito, muy breve, ratones e incluso punzones, punzones en los techos, estas armas, hechizas que utilizan las distintas personas para cometer distintos delitos. Dígame Julito. Es que está difícil la maniobra porque el conductor no ve nada, porque el kiosco es muy grande. Le están dando instrucciones. Entonces está, se bajó, miró, le pegó una medida, aquí está, entonces el de al lado le está diciendo, entonces el hombro está más complicado, hay unos cables arriba. Esto va a terminar mal. Entonces no sé si es una buena idea echar el kiosco entero arriba del camión, digamos. No, estamos, estamos, se le cayó el kiosco. No, es un experto. Le dice que siga, ahí está. Es un experto. Oh, igual, igual. Mirá, igual la hizo. Oye, la cupo justo, cayeron un pedacito astillo, unas cositas, pero bien. Y hay unos cables arriba también, entonces. El cable estaba así, pero ¿sabes qué? Lo hizo súper bien. Manejó bien la grúa horquilla. Hasta para no ver nada. Además, para no ver nada. Buen manejo la grúa horquilla. Un profesional. Él no veía nada. Se estaba ahí. Apuro, ven, 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 para izquierda, québrese, québrese. Cuando empieza el despacho, él no está en la máquina, está mirando al lado, está analizando, está viendo cómo hacerlo. ¿Y ahora? Ahora le está pegando un segundo empujón, yo creo, que le va a pegar un empujón a esa parte. Sí, tiene que bajar esa madera. Claro. Porque quedó muy alta y aparte los cables están súper bajos. Sí, pues eso es lo que vamos. Entonces, cuando el camión avance, puede ser que incluso pueda arrastrar un cable, entonces se tiene que asegurar de hundir más este kiosco. Ahora, esta persona es experta porque hace pocos minutos atrás, yo te diría que unos 30 minutos, metieron dos kioscos en este mismo camión Julio Monce. Y Roberto también está ahí escuchándome. Metieron dos kioscos en este sector, entonces, ¿qué hace ahora? El camión, este camión, todo el camión de basura, tiene que ir a dejar a otro sitio estos kioscos, luego tienen que volver rápidamente y sacar el kiosco que está al lado. El objetivo de hoy es el retiro de cinco kioscos, solamente como a modo de contexto. Quizá plantarlos primero y después subirlos. Ah, ¿tú dices destruirlos y de ahí recoger todo el material? Es que lo están aplastando ahora arriba del camión, lo que encuentro es que es al menos... Uy, las cables. Eh, bueno. Es al menos... Es más difícil. Cumple, porque... Se podría hacer este... Su zapatilla. Ahí podría... Son 42, ah, si me las baja ahí. Ahí le va a pegar el aplastón. Claro, uno diría, quizás mejor lo rompen abajo, lo aplastan, lo suben y lo meten al camión. Pero parece que... ¡Uy! El camión, cuidado. Oye, para romper el camión, el kiosco, todo. Todo acá. Y arriesgado, toda la misión, ah, pero... Bueno, vamos a creer que son expertos. Nosotros somos los no expertos, digamos. Está todo bajo control. El camión está... Me asustó y le pasé algo al camión. Pero lo... ¡Uy! Mira, ahí está. Oye, crujiente como en la marraqueta, ah. La pregunta de nuestro editor, ¿no habría alguien adentro? Dice... Y me imagino que no, porque de verdad... Daría, daría un ofrecer. Pero mira el camión, como sufre los embates también. Bueno, sus camiones eran firmes. Total, son de la municipalidad. Oye, pero... Pero Dani, igual, es súper sintomático, porque estos kioscos eran esos kioscos legales. Esos kioscos que se vendían los diarios, la revista, el cuchuflí y el dos en uno. Pero ahora ya no se venden diarios, sino revistas. Pero, finalmente, es simbólico esta cuestión, porque es como el fin del kiosco. Acuérdate que tener kiosco era buen negocio. Necesitabas el permiso, porque los kioscos tienen cada uno un permiso. Y para comprar un kiosco, con su permiso, era mucha plata. Que te dieran el permiso y el derecho a explotar el kiosco. Entonces, que ahora los quiten, es lo que está pasando hoy día. Que el kiosco ya no tiene sentido. Recuerdo claramente, cuando hicimos un otro reportaje de Avenida Mata, que está cerca de esto, que los vecinos decían que estos kioscos, ¿no es cierto?, había que eliminarnos porque se juntaban a vender droga, los utilizaban como baño. Más como baño que nada. Se metían gente adentro, que después salía a saltar. ¿Te acuerdas, no? La gente de Avenida Mata. De Avenida Mata Sur. Sí, nos decían, y estaban muy choreados por estos kioscos. Entonces, me imagino que eso se puede extender a estos kioscos que están en estas esquinas, que no cumplen ninguna función y que sirven de baño, que sirven para vender droga, que sirven para esconderse, para guardar cosas. En este caso, la Dani no ha hablado de alguna arma blanca. ¿No es cierto, Dani? Entonces, bueno, mejor eliminarlo. Es que sí, aclarar, solamente aclarar, mira, es que son detalles importantes. En la comuna de Santiago hay 600 kioscos en total. De esos 600 kioscos, hay exactamente 106 que hoy día no se están utilizando, están en desuso. Y de estos 106 hay 58 que se han catalogado como punto clave para cometer distintos delitos o incivilidades también. Tú lo decías, Julito. Por ejemplo, había gente, vecinos varios, que dicen que entran a los kioscos. Por ejemplo, el que acaban de sacar tenía una puerta pequeña por uno de los costados que siempre estaba abierta. Entonces, la gente decía que lo utilizaban de noche como baño. Por ejemplo, arriba de otro, del segundo que sacaron, habían punzones. O sea, había algún tipo de arma hechiza que quizás lo esconden ahí en la noche y pueden atacar o asaltar o robarle a alguien en ese sentido. ¿Y esos kioscos se van a salvar los que están ahí? Entonces, pura razón, ¿qué es? ¿Y eso, el de las llaves? No, faltan dos más. ¿El de las llaves sale? Faltan dos más. ¿El de las llaves y de las flores sale? Nos van a especificar... Mira, nos van a especificar en un ratito más, porque tengo entendido que son los otros dos que están al otro costado, no el que tiene el letrero de las llaves. Pero nos quedamos de informar brevemente cuáles son. Podríamos ir a preguntarle eso a la vocera para poder corroborar qué kiosco es. Pero no es que se vaya a terminar con esto. En definitiva, es que estos kioscos finalmente producen una serie de delitos o de incivilidades, como yo les decía, en que los vecinos dicen están absolutamente agotados. Y ellos lo primero que tienen que hacer es contactarse con el propietario del kiosco. El tema que nos explicaban, que en pandemia murieron muchos propietarios, se intenta contactar con los familiares. Y si en un periodo de tiempo, de 60 días, desde que se empezaron a buscar a sus familiares, no nadie acusa, nadie reclama por recuperar este kiosco, es que finalmente se realiza la destrucción. Porque estos kioscos son kioscos municipales. Por tanto, ahora la municipalidad, por eso están rápidamente trabajando, aquí están trabajando con ayuda de una retro, recogiendo toda la tierra, todo este material. Hace un ratito se encontraron muchos ratones, varios, que estaban al interior de uno de estos kioscos. Entonces, finalmente, lo que quieren instalar acá son recursos públicos o utilizar este espacio, quizás, para instalar otro tipo de cosas. Mira, vamos a conversar con la encargada de la fiscalización. Permiso, señora Carolina, estamos en vivo y en directo para contigo en la mañana. Quiero hacerle una consulta. ¿Cuál es el objetivo central, brevemente, de la realización del retiro de estos kioscos? El objetivo principal es apoyar en la seguridad para las mismas personas y locatarios que tenemos aquí en el sector. ¿Este kiosco de las llaves también lo van a retirar? Sí, sí, lo vamos a retirar porque también está en desuso. Ahora, por lo que encontramos adentro, entendemos que alguien, en forma informal, lo tomó y está trabajándolo ahí. Perfecto. Pero tenemos que retirarlo igual. Muchísimas gracias, entonces, por esa aclaración y nosotros nos vamos a quedar justo en este punto. Dígame, Julito. Qué notable la viveza en chileno, ¿eh? Por lo que cuenta la señora, encontró el kiosco que dice llave, metió una máquina y se puso a hacer llave. Igual es inteligente, o sea, de verdad que al hombre habría que apoyarlo de alguna forma porque es un emprendimiento y se pilló el kiosco y siguió el rubro. Pero, digamos, dijo aquí que hay una oportunidad. Es que si nadie estaba ocupando el espacio. Claro, o sea, digo yo con mi herramienta, porque ahí vemos una máquina, si estaba y tenía sus llavecitas, todo. Bueno, que la saque antes que se le lleve en el kiosco o le van a meterle la máquina al tiro ahora. No, porque el hombre acá es rudo, ¿eh? Este de ahí es, que nos está saludando ahí. El hombre, tira al... Ah, el hombre viene a destruir, le dicen el senador Quintana. Ahí está. Va con todo. Mira, va a destruir ahí, eh. Monse Pinta, vemos qué pasa aquí, la Dani nos interrumpe en cualquier minuto, vamos a un reportaje.